Y continuamos con nuestro homenaje al violín y en este momento con un invitado que realmente nos enorgullece, Mauricio Marquez. Sí, Mauricio, te agradezco mucho tu presencia. ¿Sabés cuánto te aprecio, cuánto te apreciamos todos los integrantes de la orquesta, cuánto te admiramos? Por una trayectoria fantástica. Un hombre que se inició con el gordo Franchini, ¿no? Sí, con Enrique Mario Franchini nada menos que, creo que para todos, pero sobre todo los que éramos más jóvenes, era una especie de ídolo, ¿verdad? Fue uno de los dos referentes importantes que tuvo el violín en el tango. Los primeros, más importantes que fueron el vino Bardaro antes, un poco antes, y Enrique después. ¿Qué nombre? Y yo tuve la fortuna, siendo un adolescente, de tocar con la orquesta de Enrique Mario Franchini. Y vos lo mirabas ahí, aprendías, tratabas de capturar todo lo que hacía él, ¿no? Porque además, Franchini era un violinista que creó su propia escuela, era distinto a todos, era un inventor de una forma, con gran fuerza y con gran ternura. Con gran fuerza, gran ternura y gran sentido de la música del tango. Es decir, estudió el violín bien, pero siempre en función, la técnica que él tenía siempre era en función hacer música de tango, bien. Con un gran espíritu, con un gran estilo personal. Bueno, y después, Publiese. ¿Cuántos años tuviste tú, Osvaldo? Bueno, estuve seis años con la orquesta de Osvaldo Publiese, otra experiencia muy importante, ¿no? Aunque muy diferente, en forma de tocar. Esa era una orquesta de una gran polenta, como decimos nosotros, rítmica. Pero no dejaba de ser musical. Este, bueno, fue una experiencia importantísima. Y también otros periodos, con Pichuco, con Salamanca. ¿Cuántas veces fuiste a Japón? Yo fui cinco veces a Japón. Con Fulvio Salamanca, con un espectáculo que se llamó Tanguísimo. ¿Que estaba Goyenetze? Goyenetze, Neri Vázquez. Después con Néstor Marconi, su orquesta, después con Orlando Trífody. Y la última vez con mi propia agrupación. Porque ahora sos director. ¿Qué tal, no? Bueno, este... Sí, cómo no. Y arreglador. Y te vamos a pedir que toques, porque deseamos escucharte tocar el violín, porque nos gusta como tocas el violín. Pero en este caso, vamos a tener a Mauricio Marcelli, con la orquesta del tango de la Ciudad de Buenos Aires, en un tango de Piazzolla, ¿no? Así es. Invierno Porteño. Invierno Porteño, sí. Que contará con tu participación solista, tu arreglo y tu conducción. Bueno, entonces, allá. Muy bien. Mauricio. Mauricio Marcelli va a colocarse al frente de la orquesta del tango de la Ciudad de Buenos Aires para esta reunión memorable. Un gran violinista, una gran orquesta y un gran tango. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!